Bueno, muy buenas queridos amigos, aquí vamos con un nuevo capítulito de Youtube Alive, este pedazo de simulador que va a ser Youtube Alive, este pedazo de simulador que va a ser Youtube Alive Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el otro día, que si no sabéis lo que hemos hecho hasta el día de hoy, podéis dar a este botón que es la lista de reproducción entera de Youtube Alive, así, por ver todos los episoditos anteriores, y bueno, el día de hoy, pues seguramente compremos muchas cosas, sobre todo ropa, porque no tenemos nada de ropa para asistir a ninguna fiesta, ningún evento, así que compramos ropita, vamos a gastarnos dinerito en comprar cosas, y bueno, mientras vamos subiendo al escalafón de ser el número uno, pues iremos haciendo cositas, como grabar más vídeos contratar a más gente, y no sé, no sé que más cositas podemos hacer en este juego ya, así que nada, sin más dilación, que comience la simulación Música 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 Y bueno, estamos aquí en casita ¿Viene Cora? ¿Viene Cora? ¿Cora Cora? ¿Hola? ¿Hola Cora? ¿Qué pasa con ti? Ah vale, Cora viene porque, eh, la tenemos contratada, no me acordaba, pero... Bien vale, vamos a empezar haciendo un vídeo, aunque tenemos 48 bien, yo creo que sí podemos hacer un vídeo interesante que necesitamos ya dinerete quiero dinerete para empezar a comprar cosas interesantes y vamos a ver también lo de... nada, pues nada, vamos a ver también lo del PC, si nos han dado ya las cosas para comprar un PC más potente porque ya sabéis que hace tiempo me salió como para comprar muchas cosas y últimamente no me ha salido casi nada, y no sé muy bien por qué, así que me gustaría saberlo y bueno, tenemos 4000 dólares, estamos a 12 abril, o sea, tenemos un buen baremo de cuartos pero vamos a seguir haciendo vídeos porque esto es muy importante, hacer vídeos para ganar pasta evidentemente, y sobre todo si los hacemos con Cora que es cuando nos dan más, más monetes mira, tenemos ahí una inflación de copyright que la vamos a solucionar ya, casi que ya porque si no, eh, nos va a jorobar y nos van a dar pastita, y ya sabéis que resolvimos ese problema de que no os daba dinero los vídeos por culpa del copyright y bueno, ya si podemos así que vale, vamos a meter cosas con copyright que ya no me importa porque tengo un porcentaje de que me salve y si no, eh, lo puedo pagar perfectamente porque tengo dinero de suelo, así que vamos a meterlo porque es lo que más points nos da pero claro, también hay que enlazarlo bien o sea, hay que enlazar en el puesto y no vamos a meterlo así porque así, vale, he seguido, grito de faldo creo que estamos haciendo un vídeo así algo tonto yo hablando creo que está el vídeo aquí, eh está top top, eh, vale, vamos a meter esta última y ya está, vamos a meter dos no sé si es bueno meter dos con copyright, pero bueno vale, está la última vale, y ya no me cae más así que siguiente, venga, perfecto, siguiente vamos a resolver esto antes ayuda a tu network, perfecto vamos, ahí, gratuita me ha salido vale, vamos a editar el vídeo vamos a meter lo más grande evidentemente vale, está aquí están bien están bien, están bien y acabamos con este, vale, y ahora vamos a a empalmarlo aquí para que quede bien vale, esto queda genial así mmm, ya empezamos vale, esta vamos a meterla aquí y yo creo que ya es la manera que más que mejor va a quedar no, mira, mejor así todavía si, porque ya no tiene nada más arriba a ver, no, si lo ponemos así queda incluso mejor, mira, ningún punto rojo perfecto, madre mía, como hemos hecho el vídeo madre mía, vale, metemos espejo y metemos 7 eh, fundida negro, vale, para que sea buen vídeo, vale, interés muy alto con core hacemos vídeos muy buenos, con río grande que ha tenido que mover el récord de montaje, estupendoso perfecto, vale, el siguiente vídeo me da 740 dólares o sea, cosa muy buena lo dicho, nos da bastante dinero los vídeos mira, incluso más todavía vale, ya tenemos un dinamigo de amigos conversación virtual, vale, esto vamos a dejarlo, de hecho vamos a ir a dormir primero vamos a dormir un poquito, porque estamos bastante cansados dormimos, eh, comemos y... llegamos de compras ¿no? yo creo que podamos ir de compras vamos a hacer hoy igual un episodito así, pues eso 20 minutitos tal, que es mejor porque media hora se me hace un poquito más pesado así que vamos a hacer vídeos normales, vamos a promocionar mira, vamos a resolver ¿ayuda? perfecto vale, vamos a promocionar en cuanto salga este, vamos a promocionarle venga, me voy a dar en los comentarios pam pam, esperaba con ansia pum pum, siempre... vamos a promocionar este tocho vamos a darle un reply para que tenga más visitas no gastamos ahí el dinerete pero bueno, no me importa y vamos a comer vamos aquí a la neverita comer vamos a comernos una pizza mira, 1.600 dólares queda este vídeo si es que ya me dan los vídeos telita padre ¿cuántos...? tenemos un millón de suscriptores va, 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 va... esto va, va... como la cena de hecho, creo que la serie pueda acabar prontito no sé cuánto me quedará para llegar al número 1 pero... pero vamos bastante bien vale, vamos a... a comprar vamos a ir de compras tenemos dinerete de gordo vale, bueno antes de ir de compras vamos a hacer otro vídeo vamos a dejar un vídeo hecho con Cora también vamos a dejar un vídeo hecho con Cora lo voy a editar y luego voy a decirle a Cora que hago un vídeo así tenemos dos vídeos más vamos a hacer un colaborativo de este, por ejemplo colaborativo tal del eco-friendly guay esto está bien post-printed pum pum vale, continuar eco-friendly casino colaborativo con Cora a ver si nos lo pasamos guay del lado de Paraguay siguiente vale, le damos y lo dicho hacemos un vídeo tenemos 65 luces, casi todas creo que son todas vamos a intentar hacerle bien mira, 1.800 dólares de vídeo este 1.000 guau y está promocionado tenemos un montón de visitas bueno, yo creo que este lo hemos promocionado y nos ha dado menos visitas que este incluso así que a lo mejor no conviene mucho promocionar vídeos no, no sé muy bien no sé muy bien pero bueno vale, vamos aquí voy a hacer el vídeo primero mira, ya empezamos con mucho o sea, me interesa vale, este es gracioso secuencia ni nada vamos a hacer este, venga nos vale con ese vamos a... siguiente vale, este nada vamos a... asesina que es menos va, que se quite ese no le ponemos vale, si hay un juego le podíamos comprar mira, este 9.9 le metemos ahí a tope hemos subido 6.000 dólares así a lo fácil genial mira, 1.800 dólares este vídeo también bueno, vamos a forrar nos vamos a forrar madre mía, mi vida que dinerales y nosotros sufriendo durante todos todos los episodios anteriores sufriendo aquí como cosacos cabreados tiraba todo super fluido super bien super dineros 2.000 dólares quien los tuviera, eh quien hiciera un vídeo de youtube y ganara 2.000 dólares ojalá 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 algún día de estos vale, vamos a ver 12 comentario largo vamos a meter comentario sin gracia vamos a terminarle vamos a intentar terminar este vídeo vamos a meter cosas muy gordas ya vamos a meter cosas bajitas a ver y aquí cerramos joder, siempre cerramos por uno es que se llego a saber meto uno gorda antes vale, no pasa nada 2.400 dólares vale, creo que este es el que hemos promocionado así que sí merece la pena promocionarle porque nos está dando un montón vale, ya está bien por venir a dormir vale, gracias gracias por hacer el vídeo vete a dormir Cora, no pasa nada vale no, 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 no quiero comprar vamos a... y el vídeo vale, ya estamos con los bugs vale, he hecho un vídeo y no puedo crear el vídeo porque se ha ido a comprar te cagas o no, espérate se puede continuar el vídeo uff vale, que susto y la que se había perdido, menos mal menos mal vale, metemos este metemos este lo dicho, metemos primero los que más veamos que tienen bien y este va a cerrar vale, y luego ya lo vamos colocando un poquito un poquito mejor vale, vamos a poner este aquí vale, no hay ninguno que suba, eh vale, vamos a quitar es que no voy a quitar nada así se va a quedar se va a quedar así el vídeo así le metemos, mira fundido a negro y... y degradado de imágenes y ya está y yo creo que el vídeo vale, bien propuesta de Network White Bands White Bands White Bands, vale propuesta de Network vale sorpresa de Network necesitamos que hagas un gameplay del juego Inep Stump el dispositivo mantendo C si nos hemos comprometido con el cliente mantendo que el vídeo tiene un mínimo de un millón de visualizaciones podrás hacerlo los juegos receptivos son las horas en tu casa me da sentido... si, 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 claro de hecho vamos a comprarnos ahora mismo perfecto y vemos el juego, vale vamos a ir a un PC vamos hemos subido el nivel porque he visto que ha hecho ahí el efecto diosito vale, dos bombillas vale, vamos a... un PC ¿dónde hay un PC? esta que está bailando está flipando la Cora vale, aquí está el juego abrimos vamos a... a ir de compras vamos a comprar... eh... la fee tenemos ocho mil dólares vamos a comprar la... la fee, la ingenuo fee ¿qué haces Cora? hazte un vídeo, anda, venga hazte un vídeo, te vayas guapa deja de bailar hazte un vídeo hazte un vídeo aquí, este eh... comprar consolas no, aquí hazte un vídeo un gameplay hazte comunismo, no se que eh... monodireccional monodireccional filter full hd ping-pong estación 1, 40 madre mía, ¿no? la estación 1 tiene el ordenador gordo automático, continuar comunis gameplay y tal Cora al mando ya está para el vídeo de ella perfecto hola alberto no quiero... tal pues no porque no esa de ahí me da igual la verdad vale, vamos a comprar consolas la fee nintendo zi que es la que nos faltaba compramos perfecto ya tenemos todas las consolas ya la vamos a dar atrás y vamos a comprar no, vamos a hacer el vídeo primero vamos a solucionar esto ¿me ayudas? perfecto vamos a solucionar eh... osea vamos a hacer vamos a dormir un momento vamos a dormir ¿qué tenemos aquí? a la fee vale, ya tenemos la fee vamos a dormir un poco vamos a promocionar esto también que nos ha dado antes bastante dinero así que vamos a pagar venga, 300 esta vez publicar no vamos a gastar 600 que es demasiado eh... vamos a publicar vamos a dormir vamos a comer y vamos a hacer un vídeo de la fee que por cierto ¿qué es? gameplay, vale un gameplay de la fee tenemos 4 días yo creo que nos da tiempo de sobra vamos a hacer el vídeo cuando hagamos el vídeo vamos a promocionarlo ¿quieres chatear? eh... no, gracias lo siento no... sé que me vas a odiar pero tengo trabajo mucho trabajo que hacer a ver lo dicho vamos a... 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 a esto nuevos videojuegos un gameplay de... de la fee empezar gameplay empezamos vídeo estupendo vale, tenemos aquí la estación 1 2, 3... ves aquí me dan 9 full hd yo no sé por qué aquí me quita tanto ya... no entiendo post filter tal vale, ya está ocupado joder, como ocupado tengo más PCs pues aquí le hago nuevo videojuegos eh... aquí eh... empezar vídeo ves aquí sí puedo aquí sí puede dar estación 4 vale, pues mira la estación 2 ahí está estación 2 estándar monodireccional sin filtro sin filtro sin filtro continuamos eh... probándolo así ok, perfecto vale, vamos a hacer el vídeo vamos a comprar más periféricos o sea, cosas del PC buenas vamos a comprar software no software, hardware hardware, software siempre me equivoco creo que es hardware vamos a comprar hardware potente y... vamos a hacer todos los 4 PCs hasta arriba bueno, más bien 2 mejor porque... cállate los 4 es tontería porque... de momento no tengo a nadie vamos a meter este de momento no tengo a nadie para... para meter para que colabore conmigo entonces creo que con tener 2 PCs me sobran esta es la presentación del juego comentario filosófico vale eh... aquí no hay nada vamos a meter la presentación de felicidad a ver, a ver, a ver vale, aquí metemos este bien 10, 10 aquí metemos partida épica un consejo profesional eh... eh... aquí nos enfadamos venga va que va el vídeo bien 4 me quedan o justo este venga ahí perfecto tutorial hice el juego dale ahí siguiente vale, vamos a hacer el vídeo el gameplay que ya está hecho 23 de abril estamos a 21 supongo que me dará tiempo de sobra si corre ah... me voy me voy al PC de arriba vale pues tenemos que comprar este PC cosas ya lo sabéis en este PC y en el de abajo vale, vamos aquí vamos a poner lo dicho todas las... las piezas buenas y a partir de aquí ya vamos haciendo el... el vídeo bien vale vamos a meter primero arriba eh... que tenga este vale, este enganche, este enganche, este enganche este no entonces... vale pues así va a ser porque no hay otra manera eh... metemos vale, aquí no hay programa así que metemos las cuatro... las tres cosas que tenemos procesamos interés potente contenido récord bien, calidad técnica montaje bien vale, ya tenemos que publicar y cuando se termine vamos a promocionarle eh... pero vamos a bajar primero abajo bajar vamos a ver el PC que tenemos abajo y vamos a... a comprar cuanto se acabe tal pero ya lo he dicho promocionamos vamos a comprar el PC yo creo, vamos a comprar un PC aquí muy potente, el más potente que tengamos porque este es el PC 1 creo si mal os recuerdo así que vamos a... a darle a darle vamos a darle cera y a comprar algo... interesante todo ama... keep it it's the world vale, a ver que podemos comprar aquí tenemos torre pc la más tosa que haya alien neocache pues la compramos teclado pues lo compramos monitor pues lo compramos ratón también lo compramos webcam también lo compramos resolvemos bien a ver micrófono también lo compramos no puedo pues compramos esto comprar genial micrófono tocho comprado cascos tochos comprados software tocho comprado el vídeo está publicado está publicado está publicado está publicado tío vale pues nada bueno ya vamos a comprar el PC ya me he cabreado vale vamos a comprar el PC vale vamos a reparar este porque está todo reparamos vale vamos a a otro PC a comprar ropa como mejoraba tío lo del vídeo en serio propuestas si vale vamos a hacer directamente colaborativo del french cream vale vamos a hacer el este es el juego ya no estos son buenos espérate que ahora tenemos que desembarar todo ya puede haber una opción de que se desembarase todo automáticamente o algo porque ahora tengo que estar esperando aquí a que me lleguen todos los pedidos y no podemos dormir claro no podemos dormir porque el juego nos lo van a enviar y si no ya estamos se pasa el día y ya lo hemos liado cuidado tío que mala suerte macho si esto haya subido el vídeo y me dice que no que de verdad macho pero bueno vale vamos a ver cuando llega el juego tenemos aquí todo el micrófono tal vaya pepinaco de PC que estamos teniendo vale vamos a abrir los cascos vamos seguimos abriendo el programa y ahora creo que viene ya el juego ahí está el juego vale vamos colaborativo hay que hacer colaborar en un vídeo antes del 29 de abril vale en este que nos han llegado que es el french game colaborativo con Cora vale metemos resolución 2k estación 1 popfilter bidireccional madre mía que micro y que cosas más chulas eh continuar friend game colaborativo con Cora eh a topo de pava venga ahora vamos a hacer el vídeo y a ver si no se fada conmigo la network porque claro con la network tengo que hacer cosas que me pida porque si no nos echan así que vale Cora deja de bailar porque tenemos que grabar vale ya viene que viene Cora vale 1700 dólares este vídeo potente potente que dineral madre mía y ahora si que si vamos en cuanto acabamos este vídeo esta colaboración vamos a deberíamos de hacer algo con Shomara vamos a buscar algún evento así podemos ir al cine o algo y hacer algo con Shomara porque es importante subir al amor para en un futuro llegar a casarnos esas cosas bonitas pante de galación de activa aquí por 2 por 2 por 2 nada nada como no metamos esto nada nada aquí se enfada vale tenemos este de 10 bien siguiente de enfado tenemos 9 vale siguiente este este mismo a ver ya esta va a ser un vídeo que acota 9 mil dólares WPA y aquí ya ni mas perfecto siguiente cada vez que hacemos bueno verdad que no he comido ni dormido mira que he hecho yo la he comido a dormir pero va mejor no porque tenemos 4 días y no quiero liarla con el vídeo que luego me la digan a ver yo lo que según esta esta bien puesto perfecto vale le metemos eh añadir título no como tenemos el nuevo puedo meterle mas superposición de imágenes vale 21 añadir textos 3D bueno se puede meter cosas a ver corregir color, desenfoque, música de fondo y fundido a negro ala así tenemos un poquito de cada cosa quería probarte que vine al cine esta noche venga va apunto con cora por si se enfada o algo como esta con nosotros a ver si vamos a hacer y se va a ir y la vamos a liar publicamos hola aberto quiero venir a ayudarme con un vídeo si eh hola aberto quiero venir a ayudarme si 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 claro 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 vestirse cine buah espérate que primero va al cine primero va al cine y no se yo si va a dar tío ya vamos al evento a ver si pasa rápido el cine la película porque si no la ayuda del vídeo se pasa yo creo el vídeo va subiendo asi que no hay problema se esta renderizando mientras se renderiza podemos ir al cine y no tenemos el coche por ahí perdido madre mía lo dicho mientras se vamos al cine se va a ir renderizando pero me da miedo que esa ayuda se pierda porque me da bastante suscriptorio y bastante dinero entonces vale aquí tenemos seomara no esta seomara no esta es mira vale no vamos a hablar con nadie bueno pues vamos a hacer un blog vamos a hacer un blog o una entrevista a cora no vamos a hacer un blog grabar el blog vamos a grabar un blog si es que no tengo nada mira 12 con una ya me copio todas las luces vale me he ido sin luces y no voy a hacer vale y otra vale toda la por saco y encima pierdo muy bien gracias vale siguiente de hecho no voy a subirle ese blog porque es absurdo vale vamos mira siomara que haces aquí con quien has quedado con quien has quedado siomara bueno yo también la verdad es que he quedado con cora pero viste quien es donovan pues mira vamos a hacer aquí la de mira vamos siomara besar ay lo metemos entre medias para jorobar al otro y un besito que no quiere tío no me quiere besar delante de la gente o que pues le hace un regalo toma guapa eh ah ya esta a filtrar otro poco ahi esta ah ya esta ya le hemos echado por fin vale ya le hemos echado asi que hundido que te den por saco deja a mi seomara yo quiero ir al cine con seomara besar ahi esta la besamos y ahora vamos con cora a ver la pelicula porque si porque somos asi de guais vamos cora amiga mia pasamos ya su gente señores dejad a entrar alberto muchas gracias por insistir es todo un orgullo bueno 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 ya me hablan ahi con un toro mas normal mas amable que nos vaya con ese villocete pues como me tratan eh como me tratan venga va vamos a ver la peli ya estamos nos sentamos pues aqui mismo sentarse a ver cuanto dura la peli lo voy a pasar a la camara rapida ya sabéis porque seguramente dura 3 2-3 minutos y no estará aquí 2 minutos viéndonos en la cara asi que camara rapidita pim pam y cuando ves un minuto vamos un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto perfecto ya se acaba el cine bueno nada suficiente perfecto nos vamos ahora vamos a hacer el video si no se ha perdido espero que no vamos a hacer el video a casa de de nuestro amiguete y una vez hagamos eso ya ahí esta vale encima vamos a solucionar esto bien eh crear el video no vale se ha perdido nuestro amigo el colaborativo el colaborativo esta hecho vale si se me ha perdido un video venga hombre el colaborativo esta hecho vamos a promocionarle le damos aqui pasta y creamos este video le voy a crear por crear blog nada bueno ni nombre pero no le vamos a publicar no le voy a publicar porque voy a perder suscriptores y hay que hacer videos interesantes si no me gusta un video no lo voy a subir evidentemente así que ponemos este y este procesamos vale video de mierda venga va no publicar vale me lo quedo eh 29 vale este esta subiendo perfecto hemos subido nivel ahí esta el evento desbloqueado vamos a dormir mientras y vamos a ver que podemos subir de aqui análisis comparte la información y necesitas a tus seguidores sobre las ultimas novedades de la industria para hacer un buen análisis sobre cualquier juego primero de todo debe jugarlo un poco vale y esto speedrun vale comparte con tus seguidores debe ser un atletico experto vale y esto que seria unboxing amigo de sito es el primer que jugar al juego gracias a los exclusivos de editorial mas importantes sin descuento de 10% de comprar con su videojuego si ahora vale pues vamos a subir esto para desbloquear esta rama asi que vamos a subir análisis perfecto vale vamos a dormir que estamos muy cansadetes eeeh y basicamente eeeh vamos a dormir voy a comprar ropa y dejamos el juego porque quiero comprar ropa antes de de acabar el el gameplay de hoy venga dormimos comemos nada comemos un poquito limpar el video bien 29 no me digas que no porque lo estoy haciendo de hecho esta subido esta subiendo el video asi que no me digas que no vale vamos a comer una hamburguesita y ahora si que si eeeh eeeh ir de compras vamos a ir de compras y vamos a comprarnos ropita ropita guapa ropita chula y y ya esta y acabamos asi que venga aaaah aqui vamos a comprar ropa eeeh camisetas no he puesto en agua pero si es que no me da tiempo es imposible no he publicado el video si esta publicado y esta subiendo yo no puedo hacer una una propuesta de estas osea en cuanto me lo ha dicho he hecho el video lo he subido esta subiendo el video y me dice que no esta mal no se no entiendo no entiendo lo de la network pero bueno vale ya esta ya esta no nos enfademos vale vamos a comprar algo elegante algo elegante para ir a citas mira podemos comprar disfraces tropa de asalto rojo para hombre vamos a comprar un traje de pider un disfraz smoking para hombre me la vas a comprar conjunto gótico este me gusta luego un smoking para ir elegante vale con el conjunto gótico un smoking eeeh que mas podemos comprar de ropita asi guay que me gusta amigo es mas fea la ropa madre mia chaqueta para hombre chaqueta para hombre suadera roja de los power rangers mola la del creeper tambien me la voy a comprar que mola bastante que mas hay por aqui camiseta hippie una camiseta hippie y esto de momento ahora vamos a comprar ahi esta mira 10 mil dólares unos pantalones vamos a comprar unos pantalones eeeh primero de traje cocinero conjunto superhéroe vale hemos comprado el de spiderman no? no se lo que he comprado al gótico vale pantalones góticos y pantalones de traje tres cuartos para hombre no son piratillas cortos cortos pantalones negros negro esto es formal vale compramos estos ya esta vale ya tenemos ropita nueva vas a comprar unos zapatitos eeeh vas a comprar una deportiva cholash que nos falte gótico necesito gótico algo gótico pues estos góticos eeeh zapatos forma lamentablemente este me han logrado conseguir condición que sigue tu network he sido baneado alucino con la network alucino con la network sinceramente alucino con la network pero bueno ahora no tenemos la alta en otra alucino con la network en serio osea he hecho todo lo que han pedido pero no paso paso de ellos zapatos para hombre eeeh negros y unas deportivitas así guapas estas por ejemplo vale compramos estas cosas perfecto me faltan unas gafitas a ver si hay unas gafas de sol gafas de no gafas para hombre gafas para hombre mira estas estas molan bastante vale esta es comprada un sombrerito oh que guapo de pikachu me gusta que más teoregos por aquí y yo creo que ya está y accesorios pajarita a salvo para una corbata o una pajarita hola aberto quiero venir a cien esta noche no gracias vale no tenemos más para poner pues vamos a poner una corbata vamos de negro y blanco pues verde que es el color del canal ya está vale pues ya tenemos ropita así que ya hemos hecho bastantes cosas cerramos tenemos todo hecho y nada dejamos el gameplay pero hay bueno hemos terminado el gameplay por hoy la verdad es que hemos hecho bastantes cosillas lo malo es lo de la network que no lo entiendo nos han baneado otra vez de la network porque no hemos cumplido las expectativas y es que no sé cómo hacer las misiones que nos dan porque las hago a tiempo de hecho las hago en cuanto me lo dicen el vídeo está subido pero me dice que no lo ha subido entonces no entiendo por qué no me las cumple no sé qué pasa pero bueno hemos comprado bastante ropita que nos hace falta así podemos ir a más eventos a fiestas de disfraces podemos ir de rockero del sol o de gótico lo que sea luego a fiestas formales y nos hemos comprado un trajecito con zapatos y luego aparte nos hemos comprado un accesorio así por ahí chulete que nos apetecía en el siguiente episodio seguramente intentaremos contratar a la nueva network quedar más con Xiomara subir más suscriptores y comprar accesorios para la casa sobre todo porque la tenemos un poco ahí vacía así que nada chicos poco más que deciros que gracias por el vídeo espero que os haya gustado y así dejadme un like comentadme que os ha parecido este vídeo y nos vemos el próximo vídeo de youtube live chao chau